Mi cuerpo ya se muerto, no puede ver su ardor La sangre en el puerto, rojo como los muertos Las llamas de amor, ya no puede llamar Me encendí mi voz, no vi sin el valor Me encendí mi voz, no vi sin el valor No vi sin el valor Me encogí los pedazos de los cuerpos en flor Ahí su polvo hablará más que su sangre Ahí mi polvo hablará más que mi carne Me encendí mi voz, no vi sin el valor Me encendí mi voz, no vi sin el valor No vi sin el valor No vi sin, no vi sin el valor 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 Bueno, voy a aprovechar de pedirle un aplauso para Iván Ahora Matías en la batería Nuestro nuevo amigo que tocaba con nosotros en Santiago Se vino a ir a México Y ahora estamos, hace mucho tiempo que nos tocábamos juntos Estamos muy contentos Y ver a la cena Y ver a mí Me perdí una uñita ¿De metal? Uy, ¿y de dónde salió eso? Bueno, si no se rompe la cuerda. No importa, rompo los dedos. Vamos a hacer una canción. ¡Esa! Gracias. Rudo. Pero es una canción ruda la que viene, más duda aún. Así que es una canción de homenaje al pueblo Mapuche y a todos los indígenas asesinados. Muchas gracias. Y un homenaje también a los indígenas mexicanos para que se pueda unir la fuerza de la tierra en nuestra voz. ¡Bravo! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! A ver quién le dice a su cuerpo que se va A ver quién le explica a su mujer quién está Cuando miente la noticia en el diario nacional El pacote de imponer No hay calmar este dolor Al gobierno le conviene Mostrar las gotas del señor Mostrar las gotas del señor No hay calmar este dolor 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 Yo que leí de solo, a valería, yo que leí de solo, a valería, yo que leí de solo Y yo que leí de solo, a valería, yo que leí de solo Y yo que leí de solo, a valería, yo que leí de solo Y yo que leí de solo, a valería, yo que leí de solo Y yo que leí de solo, a valería, yo que leí de solo ¡Bravo!